Buenos días, estamos aquí en el programa de Cambio de Michoacán, queremos tratar el tema del conflicto que existe en la Secretaría de Salud, y para esto habíamos puesto algo así como insalubridad en la Secretaría de Salud, por muchos problemas que hay, entonces para eso tenemos aquí a Guadalupe Pichardo, que es la dirigente de la organización sindical de la Secretaría de Salud, se llama Lázaro Párdenas, ¿verdad? El sindicato, muy bien. Nos quisieras platicar, Guadalupe, de dónde vienen esos problemas, desde cuándo vienen. Buenos días, antes que nada, todo el auditorio. Pues mira, sí, en realidad, esta problemática ya se viene dando desde el 2008, así como muchas que se han realizado dentro de la propia Secretaría, quiero yo pensar que por una falta de economía y también algo de falta de administración, creo que para todos es sabido, ya las situaciones que había en la delegación administrativa pasada, cuando estaba al frente el contador Jorovic, que tuvo por ahí algunas situaciones que salieron en prensa, donde acusan de un desvío de recursos, un supuesto desvío de recursos y también acerca del medicamento apócrifo que estaban enviando a las unidades. Y fue una de las causas, o creo yo, una de las causales, al menos es lo que nos manifiesta de su destitución. Es la insalubridad en la Secretaría de Salud. Es correcta, sí. ¿En qué consistían esas anomalías desde el 2008? Tengo entendido que también hubo problemas con los trabajadores porque insistentemente estuvieron manifestando para, pues, hubo tomas, hubo paros, manifestaciones, etc. ¿Tienes antecedentes de eso? Sí, la verdad es que esta parte de la Secretaría de Salud siempre se ha visto afectada en lo laboral. Creo que efectivamente somos de las dependencias que tenemos más manifestaciones y que sería interesante revisar el porqué, ya que carecemos de nada más de eso. Las diferentes manifestaciones se han dado en la cuestión de lo laboral, que eso es lo que yo puedo precisar como sindicato. ¿En qué consiste lo laboral? Lo laboral. En todos nuestros derechos laborales que marcan las condiciones generales del trabajo, como la dotación de uniformes que viene rezagada desde el 2011, apenas se está dando, 2012, se quedó a deber 2011 y se entregó 2012 y 2013. En este sentido se han dado también manifestaciones por gastos de camino. Es decir, al trabajador de salud se le envía para alguna comisión dentro de la propia Secretaría, dentro de las instancias, llámese vacunación, llámese vectores, llámese de lo que se requiera y tiene que poner al trabajador de su bolsa. Los gastos de camino a veces se adeudan hasta tres años. Entonces, sí, ya es una cantidad impresionante. Había compañeros que decían, les debían hasta 54 mil pesos en gastos de camino por persona. Por eso es que también se dieron las manifestaciones estas últimas. Hemos sido diferentes organizaciones las que hemos manifestado en diversas causas. En esta, en la que nos ocupa en estos momentos es precisamente la de la seguridad social, que es el único punto que estamos solicitando. La seguridad social es la aplicación del derecho a incorporarnos al Issste, que es el que nos compete por ser trabajadores del Estado. Y en este sentido nos han venido dejando a trabajadores la ley del Issste, como lo hemos manifestado en su artículo 43, transitorio marca que tendríamos que incorporarnos al año de estar laborando, cosa que no se ha hecho. Y han pasado así. Hay compañeros que tienen cinco años o hasta más. Me comentaron ayer de uno de siete años que han estado laborando. Esto quiere decir que se nos está quitando un derecho laboral y antigüedad. Porque como ha sabido a todos, pues ya la nueva ley del Issste ya la permite las jubilaciones. Solamente el ahorro que podamos retribuir nosotros como trabajadores, que pudiéramos aportar. Asimismo también nos lleva el fondo de vivienda, el que tienen derecho los compañeros y que no se puede ejercer, a préstamos personales, etc. Y si es en la preocupación, en diversas mesas de trabajo, creo que no hemos sido la única organización que estaba preocupada en este sentido. Tenemos que reconocer que ha habido alguna manifestación por parte de todas y cada una. Nos habían dicho que la federación era la que estaba, era la competencia federal y que la federación no depositaba el dinero para poder unir a este tipo de prestaciones. Cuando nosotros hicimos investigación y nos fuimos a México y estuvimos con la Dirección General de Recursos Humanos, nos manifiesta claramente que no es así. Que cada estado, por ejemplo, Querétaro y Guanajuato ya absorbieron esa responsabilidad. El acuerdo de descentralización es un acuerdo que firma entre las entidades y la propia federación, a motivo de la descentralización, ahí se comprometen a no contratar personal precario y si fuera en este sentido la contratación, cada quien sería responsable de sus propios recursos humanos. Es decir, tendrían que absorber la responsabilidad total de sus derechos laborales. O sea, que hasta ahorita no han realizado. O sea, estamos hablando de que el Estado, concretamente la Secretaría de Salud, no está incumpliendo o está cumpliendo al pie de la letra la Ley Federal del Trabajo que se acaba de imponer. O sea, es dejar a los trabajadores en la intervención. O sea, de que, por saber cuándo los contratamos, cuándo les damos base, cuándo, etcétera. Están en esas condiciones. Es correcto. Y por eso es que, al menos esa organización sindical desde el año 2008 implementó demandas laborales, por la vía laboral, para tratar de que se fuera aplicada la Ley Federal del Trabajo anterior, a la que estamos regidos aún. Porque la Ley Federal del Trabajo entró a partir del año pasado, a finales del año pasado. Entonces, nosotros aún nos protege la anterior. Entonces, era lo que nosotros estamos realizando. O sea, aparte de manifestaciones que tuvimos, tuvimos que implementar esta por la vía legal. Y por ahí, bueno, hemos tenido muy buenos resultados. Tardas, porque efectivamente un juicio laboral pues lleva tiempo. Pero sí han sido favorables hacia el trabajador. Entonces, este, es una desgracia que quien está exigiendo, o que debería exigir que el trabajador tuviera, que el patrón o el empleador aplicara el principio de protección al trabajador. Ellos mismos, o sea, el mismo gobierno, en lugar de servir a los trabajadores, está incumpliendo con los trabajadores. Es correcto. Incongruente, como les comento. Que seamos personal de salud y que carezcamos de ella. Porque esa cuenta gotas, cuando nos dan la atención médica dentro de la propia Secretaría, no nos hacen válidas las constancias de enfermedad dentro de la institución. No nos dan el medicamento que ellos, que se encuentran en ese momento en el Segundo Popular, si es que los encuentra, y muchas veces condiciona. Entonces, este, creo que no es... El hecho de que los trabajadores hayan incorporado algunos al Seguro Popular, que es para la población abierta, no quiere decir que esto exima a la parte patronal de la obligación de realizar la aplicación de la seguridad social. Sí, se supone que el Seguro Popular es para la gente que efectivamente no tiene ni un empleo definitivo, para empezar, no está afiliado a ningún instituto, pues mucho menos de salud, ¿verdad? Sí. Un empleo, entonces, es algo que se ven precisados a utilizar como una prestación para la salud, o sea, el Seguro Popular, porque la Secretaría de Salud ni siquiera a ustedes les facilita su... Los proporciona. Sí, eso es terrible, terrible. Bueno, hablamos hace un momento de la administración, y sí, definitivamente, este problema de la administración es grave, creo, porque se habla de que hay un subejercicio, o sea, ha habido un subejercicio del presupuesto de la Secretaría de Salud, o sea, el Estado, el gobierno central, da una cantidad hacia el Estado correspondiente, y le dice, bueno, esto es para etiquetado, dicen ahora, para la Secretaría de Salud, entonces, eso, ellos lo tienen que ejercer, y ese ejercicio lo tienen que, este, pues, mínimo gastar, siempre, generalmente, y uno, pues, falta, ¿no?, porque para salud, como vemos las cosas, se habla de que más del 50% de la población del país no tiene acceso a la salud, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que por eso una de las respuestas ante esto fue la del Congreso, de citar a comparecer al Secretario de Salud bajo estos términos, que clarifique la ejecución del recurso, y también que clarifique la seguridad social de los trabajadores. Esto, insisto, ha sido algo que fue gestándose con mucho tiempo, y que si hubiera habido voluntad por parte del Secretario de Salud, pienso que ellos hubiese avanzado por diferentes vías. Aquí es muy importante señalar que creo que no es lo correcto la actitud que ha asumido nuestro Secretario de Salud, el hecho de que diga que a nosotros, los manifestantes, nos va a descontar el salario. La también, la amenaza. Porque sí, es una amenaza. En realidad, él menciona y manifiesta que no es justo que los trabajadores que están manifestándose, que no hayan ejercido una labor, se les pague, que eso no es lo justo, porque no deben ganar un trabajo. Yo también creo que no es justo que también la seguridad social no se haya dado en tiempo como lo marca la ley. Entonces, si vamos a aplicar justicia, a mí me gustaría que entonces, en ese sentido, hiciera retroactivo, conforme a la ley, la seguridad social. Es decir, que se les reconociera la antigüedad de los compañeros. Digo, sí, también vamos a hablar de justicia y de la aplicación de lo que se debe realizar. Yo sí lo exhorto para que tengan medida en sus declaraciones, porque creo que no es con la confrontación como vamos a llegar a resolver esta parte. El acercamiento con el gobierno se ha dado en otra situación, que también el día de ayer nos llamó mucho la atención y de verdad tenemos que manifestarlo públicamente, que el día de ayer en las instalaciones llegaron unas supuestas personas del Ministerio Público, agentes ministeriales, a tomar declaraciones a los compañeros que estaban dentro de la manifestación. entre 10 y media y 11 de la noche fue que llegaron al área de seguro popular, en la parte administrativa donde tenemos la toma, y también llegaron a la subrección de infraestructura, así como a la delegación administrativa, es decir, en Enrique Ramírez. Creo que es una forma de amedrentar. Hablan de una denuncia que se puso en la pública, no entiendo. Creo que esta es una situación laboral, pero sin embargo estaremos preguntando por una servidora y que me estaban llamando para darme un citatorio. O sea que bueno, yo he estado en todas las manifestaciones, en todos los plantones, he estado ahí permanentemente. Creo que esto es sabido por toda la sociedad, por la prensa, que ahí me han encontrado. No se ha estado escondiendo menos esta representación. Y sí, o sea, exhortarlos a que si es que nos tiene que hacer alguna situación de índole legal, pues que nos lo haga llegar por las instancias. Y ahí estamos. Tengo entendido que el lunes hubo una reunión con el subsecretario de Gobierno. ¿Prometió algo o alguna solución? Porque digo... No, fue ir con el director de Gobernación. Ah, con el director. De hecho, él estaba diciendo cuáles eran nuestros puntos, nada más fue la situación de ver cómo destrabábamos, pero sí ha sido clara la postura, con la que reconocer, y eso lo han manifestado, al menos nos dimos cuenta por la misma prensa, que ellos no van a realizar una negociación si no desinstalamos. Entonces, esta parte, si nosotros tenemos, y de verdad, quiero decirles que, al menos con el Ejecutivo del Estado, hemos llevado una comunicación de lealtad. Es decir, el día que teníamos también nosotros la situación con los contratos, se nos pidió lo mismo y desactivamos, con la garantía de que él iba a atendernos. Y, sin embargo, nos cumplió en todos y cada uno de salvaguardar los derechos de los trabajadores, al momento de no obligarlos a firmar un contrato y permitir su relación obrero patronal, que siguiera reconociendo que éramos trabajadores desde la Secretaría de Salud, bajo el régimen laboral, y no prestadores de servicio, y como nos quería hacer creer el Secretario de Salud. Esta parte la reconocemos, pero desafortunadamente en el 2012, en el año pasado, en principios de mayo del año pasado, también tuvimos una solicitud de esto, de esto que sucedía dentro del gobierno. A ver, perdón. Entonces, ¿esto no corresponde a este gobierno? O sea, lo que me acabas de platicar, ¿el acuerdo con el Ejecutivo fue el anterior o con este? Con este. Con este. Esta situación de los contratos se dio también el año pasado. Y nos los respetó. Posteriormente, ya en mayo, se da una situación de que nosotros estamos exigiendo la seguridad social. ¿Por qué? Porque llegan trabajadores, y hay que ser muy precisos, que tenemos, por ejemplo, ahorita un compañero de Sinapecuan, que acaba de vender su casa, perdón, hipotecar, y está vendiendo su carro porque acaba de aliviarse su esposa. Los dos son médicos trabajadores de la Secretaría de Salud. No le pudieron encontrar una incubadora dentro del Hospital de la Mujer porque no tenían y que tenía que pedirla con anticipación. Cuando le pregunta, cuando le exige que se la den, dice, ¿por qué no se alivió aquí? Porque tuvo que irse de emergencia a una particular, a una clínica particular. Dice, es que si se hubiera aliviado aquí hubiese tenido acceso a la incubadora. Él conteste justamente que no podía haberla llevado porque no tenía la referencia, porque se alivió de 29 semanas de gestación. Dice, y yo como médico me han regresado muchísimas pacientes por no tener la referencia. Yo no iba a poner en riesgo la vida de mi hijo y de mi esposa para llevarla. Y así como estos casos que han nacerado la economía, acabamos de tener un compañero también que tuvo un infarto por la presión que tuvieron en la subdirección de recursos humanos de que se cambiara. Eso generó un impacto muy fuerte. Le tuvieron que hacer una cirugía a corazón abierto. Y también nacerando la economía de la familia. Yo no creo que sea conveniente. Lo único que estamos pidiendo es una justicia social. No veo por qué tuviera que haber una represalia de la misma, ni social, ni penal, ni civil, ni de ninguna índole. Porque lo que estamos haciendo es solamente pegado a derecho. Estoy regresando. ¿Ustedes sienten que hay un acoso en el sentido presión por parte del gobierno en lugar de acercarse a resolver las cosas? O sea, en el sentido de que mandan al Ministerio Público, en el sentido de que no hay un diálogo, o sea, no se ha abierto el diálogo. Yo tengo entendido que el diputado Elías Ibarra ha estado participando en esto. Creo que iban a tener una reunión, creo que mañana. Fue el día de hoy también. Perdón, ayer. Ayer fue en la Federación. Me fui invitada también en este web con otro secretario general de otro sindicato. A mí me extendieron la invitación, pero yo con esta situación preferí quedarme aquí en la ciudad. Y sobre todo porque iban con la directora de Relaciones Laborales. Yo con quien estuve fue con la directora general de Recursos Humanos y también con ella, con la de Relaciones Laborales. Es decir, yo iba a regresar por lo que ya me habían informado y que ya tenía por escrito, porque nosotros lo solicitamos por escrito. No le vi caso al que estuviéramos presentes en esa reunión. Sin embargo, sí fue importante porque él estaba representando a toda la parte de los trabajadores. Según tengo entendido, trabaja para todos, según nos ha comentado. Pero lo que sí quisiera yo aclarar es que este movimiento no tiene nada de cuestión política así como lo han querido tratar de manchar. A eso quería llegar, Guadalupe. Mira, se habla de que el diputado del PRD, Ceja, estaba diciendo que ustedes estaban pergiversando la información. O sea, que no había un entendimiento entre el PRD y ustedes. Lo estaban manejando como si fuera una cuestión política. Hay una parte del PRD que creo que los apoya y hay otra parte que no los apoya. Sinceramente, yo con el partido, con el PRD que respeto mucho y el cual es una simpatía que existe como sindicato de izquierda. Sin embargo, que nos hemos mantenido al margen en todo esto. El secretario general de otro sindicato es el que manejó y pidió la presencia del PRD. Porque nosotros nos hemos mantenido, somos puros trabajadores. No queremos contaminar el movimiento precisamente para que no vayan a decir que es una cuestión política la que nosotros buscamos. Solamente es justicia social. ¿Cuántos trabajadores hay en el sindicato? Nosotros tenemos hasta ahorita 1.800 trabajadores registrados. 1.800. Y entonces son 4.800 los que están fuera. Son 4.500. 500 los que están fuera. Pero nosotros estamos pidiendo la seguridad social para todos porque todos tienen derecho independientemente de que sean sindicalizados o no. O que estén en otra organización sindical. ¿Ustedes pertenecen a algún instituto, alguna organización nacional? No, no tenemos, no. Estamos en conexión con la Federación Sindical Mundial y hemos tenido acercamientos con ellos, incluso hemos tenido cursos con ellos. Pero no pertenecemos a ninguna agrupación, somos autónomos. Muy bien. Nos quisieras resumir rápidamente, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué es lo que falta por resolver? Para que la gente quede clara de qué es lo que estamos... ¿Qué es lo que estamos viendo? Es muy sencillo. Lo único que estamos pidiendo es algo apelado a derecho, nuestra seguridad social. Creo que aparte de un derecho laboral es un derecho humano. Y deberíamos de partir de ahí. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? La sensibilidad, y yo creo que sí, el Ejecutivo, que va a ser favorable para esta parte que está tan latente y tan necesitada que salga. También estamos pidiendo que se sensibilice también al secretario y que guarde respeto para los compañeros. Cualquiera que se llame la organización tiene que conducirse, creo yo, con respeto. Pienso yo que mucho del problema de salud ha sido por la interlocución que ha manifestado el secretario actual, el doctor Díaz. Bueno, pues entonces hablamos de que hay falta de transparencia, no hay transparencia en los recursos, subejercicio, mala administración, medicamentos como los antialacrán que salió, que estaban mal y no eran responsables todavía, o no encarcelados, porque debe haber encarcelados, porque a lo mejor hubo decesos por esos sueros mal construidos. Y lo que estamos pidiendo es interlocución para que se resuelva este conflicto. Es correcto. Que nos está afectando al 50% de la población que no tienen acceso a la salud. ¿Está bien? Sí, es correcto. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.